¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Estás haciendo popis donde te dije en el periódico? ¡Ay, claro que sí! Hago en el periódico, nomás porque la Beli dice, pero ¿por qué no me compran una mica? Y aparte, te comes todas las cloquetas que te compramos. ¡Ah, eso sí! Me vuelves que me compraron de las buenas, porque yo quiero tener mi pelo bien brillante. Y mira, ni siquiera te quitas tu suéter, que se te ve bien bonito. ¡Ay, es que yo soy una perreta fashion! ¡Cómprame más vestidos, Pepo! ¡Ay, bueno! Luego te voy a comprar muchos, muchos vestidos, pero primero vamos a jugar. ¡Sí, vamos a jugar! A ver, ¿cuándo me llevas al parque? Sí, te voy a llevar a todos lados, ¿verdad? ¡Ah, pero quiero que me compres de las cloquetas buenas, porque quiero hacer las S muy firmes! Ahora sí, Megan, vamos a jugar. A ver, ¿a qué quieres jugar? ¡Ay, yo quiero jugar a correr! Bueno, pero vamos a bajarnos para que colas. ¡Ándale, vente! ¡Ahora sí, Megan, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Pero rápido, córrele! ¡Ándale! ¡Ahí voy! ¿Qué no ves que se me destruye mi manicure y mi pedicure? ¡Ay, Megan! ¡Órrele! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí vamos a jugar mejor al voto! ¿Qué es eso? ¿El voto? ¡Mejor vamos a jugar a que me avientas un hueso! ¡Ay, es que ahorita no tengo huesos! ¿No quieres comer zacate? ¡Los perros no comemos zacate, niño! Mmm, entonces, no sé, ¿una zanahoria? ¡Ay, pero se me voy, bye! ¡Ay, bueno, ya la voy a dejar sola para que vaya al baño a hacer sus heces duras! ¡La megan, la megan! ¡Muchos suéteres! ¡Los perros ni usan suéteres! ¡Para eso tienen pelo! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, te voy a quitar eso! ¡Ay, mira! ¡Mira qué ridícula te ves, de veras! ¡Con dos cuernotes! ¡Ni pareces reno! ¡Uy, qué quieres, Beto Cabezón! Es más, te voy a quitar este suéter, ni se te ve bien ¡No! ¡Me lo compró Pepo, no me lo quites! ¡No! ¡Se te ve bien feo, pues es abuelito! ¡Me va a dar frío! ¿Cuál frío? ¿Para eso tienes pelo? ¡Para que... ¡Ahí está! ¡Ay, yo estoy encuerada, qué vergüenza! ¡Me habré de ver niños! ¡Mira, pareces tlacuache, así, sin nada! ¡Ay, mi cuerpo grosero este! ¡No, hombre! ¡Yo soy una perrita! ¡No más ni que me hagas ir al baño, eh! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, sí! ¡Suéltame! La mejor mi perro grandote y fuertote como yo Así que tu perro peludo lleno de ácaros ¡Ay, qué! Pero tú tienes pulgas ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! Es más, déjame que te las quito ¡Que me dejes en paz! A ver si truenan ¡Déjame en paz! ¡Ahí está! Sí, sí, truenan A ver, otra ¡Ya! ¿Y tú? ¡Déjame en paz! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Porque me vas a llenar de pulgas! ¡Pepo! ¡Uy! ¡Pepo! ¡Qué asco! ¡Ay, no! Ya sé lo que voy a hacer Te voy a esconder en un lugar donde no te va a encontrar ni Pepo, ni la Beli, ni nadie ¡Híjole, Beto! ¿Qué estás haciendo con el perrito de Pepo? Es más, tú me vas a ayudar, Miguelito ¡Ven pa' acá! ¡Híjole! ¿Qué, Beto? ¡Ven pa' acá! No digas nada Tú me vas a ayudar Déjame voy por mi escalera ¡Híjole, Beto! ¡Pami! Que esto no es de Dios ¿Quién sabe qué va a hacer? ¡Ay, quédate! Tú me vas a ayudar, ¿eh? Y no ¡Bás te vale que no digas nada! ¡Bás te vale! ¡Híjole! ¿Pero qué vas a hacer, Beto? ¡Espérate! Ahí está, ahí está ¡Agárramela! Porque si no me caigo Y te voy a echar a ti la culpa ¡Híjole! No, Beto ¿Pero qué vas a hacer? Voy a esconderle la perrita a Pepo A Pepo Al grupo ese Ahí voy Ahí voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver No, Beto No, no lo hagas, Beto ¿Te vas a caer? No, no me caigo Tú nomás sosténla fuerte Fuerte Porque si no Sí me voy a caer, ¿eh? ¡Híjole, Beto! ¡Híjole! Pero, ¿cómo la vas a poner en el techo? ¡Ay! Esto es tan lindo más, hombre Yo ahorita le voy a ver cómo la pongo Espérate ¡Ay, Beto! Ya bájate, ya bájate Porque te vas a caer No pasa nada, Miguelito Hombre, no exageres Ya voy a poner la perrita aquí, hombre ¡Eh! Ya lo vi Le voy a poner, muglozos ¡Ahí está bien difícil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pepo! ¡Pepo! De verdad ¡Ay, Miguelito! De verdad Se cayó, Pepo Ayúdame, Miguelito Ándale Agárralo tú a los pies Y yo de las manos Vamos a llevarlo Aquí, aquí A los cojines Pimpiados de perrón Vente, ándale ¡Ay! ¡Ay! Nomás cuidado con las heces duras De la amiga ¡Ay, ay! ¡Ay, Pepo! ¡Pepo! ¡Me mueve! Híjole, yo creo que hay que decirle a Beli, Beto Porque ella es la única que nos puede ayudar ¡Ay, bueno! ¡Ya, Beli! ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí los cojines todos sucios? ¡Levántense! ¡Ay! Es que, es que Pepo Bueno, la verdad Es que Pepo se cayó de las escaleras, Beli ¿Cómo que? ¿Cuáles escaleras? Pues de las que están ahí ¿Y qué se sientas que está esa escalera ahí? No sé, no sé ¿Qué pasó, Pepo? ¡Ay! ¡Te lastimaste! ¿Pero por qué te subiste ahí? Porque Beto me escondió a Pippinita ¿Cómo? ¿Beto te escondió a su perrita? ¡Sí! A ver, Miguelito, ¿qué pasó? Híjole, Beli Es que, es que Beto ¡Eh, Miguelito, no peines! Ven para acá, Beli Ven para acá Ven y dime qué pasó ¡Miguelito! ¿Qué pasó? Híjole, es que, es que Beto Escondió a la perrita de Pepo Arriba de la casa Con las escaleras y Pepo Cuando quiso ir por él ¿Cómo que arriba de la casa? Pues sí ¿Y Pepo quiso ir por él? ¿En el techo? Sí ¿Está en el techo? Estaba ¿Cómo que estaba? A ver, explícame Beto subió a la perra del techo Y ya no está No, porque no le alcanzó a subir ¿Y en eso llegó Pepo? Y se cayó Y se lastimó Ay, Beto, ven para acá Ven para acá No Ven para acá, chiflado ¿Qué le vamos a poner a este huerco chiflado? Una tacha Una tacha ¡Hola! ¡Uy! Ven, Pepo, vamos a ver qué te pasó ¿Dónde te lastimaste? Aquí, de piecito Ay, ya ve el pobre Ay, lo tienes bien hinchado Mira nada más Miren cómo lo tienes Creo que te voy a tener que llevar al médico Ven Vamos al doctor Y lero, lero No, pues Con una sola Con una sola ya te ayudo Uno, dos y tres Ven, péscate de mí Y le van a poner piquetes Y les van a pinchar las pompis Ay, qué flojera Qué olor, ya no lo aguanto Ya llegamos, el doctor Beto, sigues en esos cojines Todos pipiados por perrón Pues, ni modo ¿Qué dónde me cuentan? Cuento a informarte De lo que le pasó a tu hermano Por haberse caído de la escalera Que tú pusiste ahí Para subir a la perra ¡Aches! ¡Aches, aches! Mira, pobrecito Le tuvieron que poner muletas Porque tiene un esguince en el tobillo Por atarantado, ni modo ¿Quién lo anda a subirse a las escaleras? Ven para acá Levántate de ahí Ay, ahora por mi culpa Quiero que le pidas una disculpa a tu hermano Por querer hacer una broma con la perra Y porque se cayó Bueno, discúlpame, grupo Ya no lo vuelvo a hacer Pero ahora parate sin muletas Ándale, Darajena Pero no que parate sin muletas Ya, Beto, compórtate Va a ser Transformers Tengo muchas veces que ser y ya hagan las pases Dense la mano como hermano A ver, dame pero la muleta Como si fuera la mano, ándale Con la muleta, salúdalo ¡Órale! ¡Transformers! Ahora vamos a poner listo ¡Uy! Me toca hacer el dedo Ay, boludo, ándale ¡Ale! ¡Ale! ALE! ¡Ale! ¡Ale! ALE! ¡Gracias!